bienvenidos a un nuevo vídeo ecuaciones con radicales que se reducen a segundo grado observemos el siguiente modelo en el lado izquierdo tenemos un monomio y en el lado derecho tenemos un binomio toda la expresión tiene raíces todos los términos tienen raíces entonces vamos a decir lo siguiente sacamos un común denominador es un denominador que me contiene a todos los denominadores del lado derecho entonces va a ser raíz cuadrada de x más 7 ese común denominador lo vamos a dividir por cada denominador y lo multiplicamos por el respectivo numerador esa es la operación que vamos a hacer para los numeradores tanto éste como éste entonces decimos el común raíz de x más 7 el común dividido el denominador como aquí no hay denominador es el 1 imaginario ese común dividido 1 da la misma expresión multiplicado por el respectivo numerador como son iguales se repite el común dividido el denominador el común dividido el denominador un número dividido por el mismo da la unidad y lo multiplicamos por el respectivo numerador que haría 1 por 8 8 así nos quedaría el lado derecho si muy bien liberemos aquí y le agregamos el izquierdo 2 raíz cuadrada de x observemos lo siguiente este denominador es el denominador de toda la expresión de la derecha está dividiendo pasa a este lado a multiplicar quedaría 2 raíz de x por la raíz de x más 7 igual igual al numerador pero en el numerador que vamos a tener esta expresión lupa en 5 el índice y el exponente de la cantidad sub radical son iguales que quedaría a en este caso la a sería x más 7 más 8 que le pegamos la expresión observe que aquí hay un producto de raíces pero los índices son iguales los podemos llevar a una misma raíz x por x más 7 y lo podemos escribir de esta manera propiedad de erradicación semejantes 7 más 8 15 observemos que dentro de la raíz podemos decir lo siguiente podemos multiplicar el monomio por el binomio como toda la expresión es positiva da positiva a través de la ley de signos más por más da más x al cuadrado más 7x quedaría la expresión de esta manera y en el lado derecho pasa igual tenemos una raíz tenemos un solo término al lado izquierdo ¿cómo eliminamos esta raíz? elevando al cuadrado en ambos miembros de la igualdad este cuadrado le corresponde tanto al 2 2 por 2 es 4 y en el momento que va a trabajar con la raíz aplicamos lupa en 5 cancelamos el índice y el exponente ¿sí? 2 de aquí 2 de acá y me quedaría x al cuadrado más 7x multiplicando al 4 porque este 2 se convirtió en 4 porque estaba al cuadrado quedaría x más 15 toda la expresión al cuadrado observemos lo siguiente aquí hay un producto de un monomio por un binomio vamos a multiplicar término a término todo está positivo da positivo por la ley de signos más por más da más quedaría 4x al cuadrado 4 por 7 28x igual y aquí tenemos el binomio de Newton con n igual a 2 lupa en 6 el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces vamos a tener que es x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo el coeficiente este es 1 1 por 2 2 por 15 30x más 15 al cuadrado 15 por 15 225 observemos que tenemos una ecuación de segundo grado completa ¿por qué? tiene término en x2 tiene término en x y tiene término independiente lupa en 1 vamos a ordenarla de tal manera que el término de x al cuadrado quede positivo si observamos el coeficiente de este es 1 a la derecha y este es 4 a la izquierda entonces como este es mayor de la izquierda traigamos toda la expresión para la izquierda quedaría 4x al cuadrado más 28x conserva la posición conserva el signo y estos que están a la derecha los transponemos es decir les vamos a cambiar el signo como se pasó toda la expresión de la derecha para la izquierda queda igualado a 0 semejantes vamos a ubicar los semejantes y decimos lo siguiente x2 chulo en x punto independiente solo está 1 3 términos en x2 4 menos 1 3x2 28 menos 30 menos 2x menos 225 igual a 0 observemos que esta es la forma de la lupa en 1 ecuación de segundo grado completa si analizamos por comparación ¿quién es A? 3 B menos 2 y C menos 225 lo podemos realizar por la fórmula general o por tanteo ¿sí? entonces si descomponemos el término independiente 225 vamos a decir lo siguiente mitad no tiene tercera 5 más 2 7 más 2 9 tiene tercera porque es múltiplo de 3 entonces decimos tercera de 22 quedaría 7 7 por 3 21 sobra 1 se lo anteponemos al 5 quedaría en 15 y tercera de 15 5 75 tiene tercera 25 tiene quinta 5 quinta 1 y se agotó entonces el 225 es 3 al cuadrado por 5 al cuadrado vamos a buscar la combinación ideal para desarrollar ese trinomio 2 factores igualados a 0 porque así está la ecuación vamos a repartir el primer término del trinomio 3x2 de tal manera que si multiplicamos los primeros términos de cada factor primer factor este y este es el segundo factor los primeros términos de cada factor debe dar el primer término del trinomio entonces quedaría x y aquí 3x ensayo prueba error 3x por x 3x2 más por más da más para ubicar los signos los ubicamos como los del trinomio de la forma x2 más bx más c inicialmente para tener un punto de referencia y poder comenzar ubicamos el signo del segundo término del trinomio menos y va al segundo término del primer factor realizamos ley de signos entre el segundo término y tercer término del trinomio menos por menos más y va al segundo término del segundo factor si dos números que multiplicados den 225 como el 225 se le aplicó la descomposición en factores si tenemos en cuenta todos estos números ya aseguramos el 225 vamos a encontrar el término de la mitad entonces empezamos a realizar la combinación y decimos lo siguiente si combinamos estos dos los del chulo 3x3 9 y los del punto 5x5 25 vamos a analizar como nos podría dar esa información 25 y 9 ensayo prueba error decimos 9x25 dado 25 ya aseguramos el tercero más por menos da menos ahora vamos a ubicar el producto de los medios que son los más cercanos y el producto de los extremos que son los más alejados y decimos lo siguiente liberamos espacio y los medios 3 por 9 27x más por menos menos y para los extremos 25 por 1 25x más por más da más términos semejantes sería menos 2x observemos que este es el segundo término del trinomio eso demuestra que esa es la factorización correcta de este trinomio ahora vamos a sacar los posibles factores ya tenemos los factores factor 1 factor 2 los posibles valores de x en el factor 1 vamos a tener x menos 9 igual a 0 de donde decimos que la x es igual si transponemos el menos 9 es decir le cambiamos el signo tenemos una posible solución para x 9 y en el factor 2 3x más 25 igual a 0 de aquí al despejar la x vamos a decir 3x es igual a menos 25 lo transponemos es decir cambia el signo que está haciendo el 3 con la x multiplicando pasa a dividir quedaría la x menos 25 partido 3 esta sería la otra posible solución vamos a verificar esa información a ver si me cumplen las dos o si hay una que es una solución extraña o inadmisible reemplazamos el valor de x igual a 9 en la ecuación original es decir la ecuación que inicialmente nos dieron para probarla 2 raíz de x pero ¿quién es x? 9 es igual raíz de x que es 9 más 7 más 8 partido la raíz de 9 más 7 quedaría 2 la raíz cuadrada de 9 3 recordemos 3 por 3 9 es igual 9 más 7 16 raíz cuadrada de 16 más 8 partida la raíz cuadrada de 16 2 por 3 6 es igual raíz cuadrada de 16 es 4 4 por 4 16 más 8 raíz cuadrada de 16 es 4 entonces quedaría 6 va a ser igual a 4 8 partido 4 2 6 es igual a 6 se cumple la igualdad satisface la ecuación entonces decimos de que x igual a 9 es solución si analizamos para el otro valor decimos lo siguiente para x es igual a menos 25 partido 3 tenemos 2 2 2 raíz de menos 25 partido 3 es igual raíz de menos 25 partido 3 más 7 más 8 partido raíz de menos 25 partido 3 más 7 2 que podemos observar aquí vamos a tener una raíz donde la cantidad subradical es negativa si aquí sacamos el común quedaría 3 por 7 21 menos 25 más 21 vamos a tener una raíz donde la cantidad subradical es negativa y al igual en esta forma entonces que vamos a tener lupa en 4 cuando tengo raíces de índice par cantidad negativa me da un imaginario entonces son soluciones inadmisibles soluciones extrañas no se cumplen espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima oportunidad